9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. A pesar que más de 100 alertas Alba Kenneth se han activado en todo el departamento en lo que va de este año, las mismas han disminuido comparado con años anteriores, así lo dijo el licenciado Luis Méndez, delegado de la Procuraduría General de la Nación. Gracias. 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 Gracias.